¡Muy buenas a todos! Estamos de nuevo aquí en Daules con Gregario Flin y su nueva actualización de la 1.5.2 Que no es que la haya hecho él, pero aquí la tenemos con todo ya en orden El caso es que tenemos dos nuevos pasos de cacerías Que ahora vamos a hablar de ello porque ha sido un poco... un poco meh la cosa Ha sido entrar, verlo y decir una de... Que liada, ¿no, Daules? ¿Cómo la habéis liado tanto? ¿Por qué haces estas cosas? Y vamos a hablar de ello, vamos a ver los nuevos iconos Vamos a ver todo lo que han metido un poquito y vamos a gestionar todo esto que nos han metido A ver qué es lo que da la nueva misión, todo como se hace y qué es lo que hay Y vamos a verlo, vamos a verlo El caso es que estamos con Gregario Flin y lo primero que me fui a buscar Es esos dos nuevos pasos de cacería que nos metieron en los cuales dijeron No, pero no lo puedes encontrar en la tienda y tal Y dije, bueno, vamos al pase de cacería ¿Cuánto tiempo queda para el pase de cacería? Mira, me dan 5 monedas, ¿por qué por entrar? Porque así somos nosotros, nos dan cosas ya Bueno, el caso es que dices el pase de cacería Ya lo tenemos, en 13 días, 9 horas Vamos a tener el siguiente Con lo cual dices, vale, pues aquí no está Quedan 13 días, con lo cual aquí no lo han podido meter Pero nos dijeron que, oye, esto del pase de cacería y demás Pues que estaba, ¿no? Bueno, pues cambiar pase de cacería activo Y le damos aquí A lo cual nos viene efectivamente, como ya os comenté Paganini, Paganini El tema de los dos pases de la cacería No solo de alturas ardientes Sino también la locura de Ragnar Que le cambian ligeramente la armadura Un pelín y esas cosas Tampoco mucho, ¿eh? No os lo creáis Así que, ¿qué ocurre? Que hay que pagar por ambas Para desbloquear, ¿no? Ambas pases de cacería Con lo cual Paganini, Paganini El caso es que, bueno, podemos ver lo que tiene Esto es de un pase anterior, ¿vale? Eh, cualquiera que haya jugado el pase de los bárbaros Tendrá todas estas cosas Lo que pasa es que yo en esa época no pude jugarlo Y, bueno, pues te van a dar todas estas recompensas, ¿no? Que estáis viendo aquí Hasta llegar a la skin final Pero, ¿qué ocurre? Nos dijo Daules Los propios de Fuenislab Nos dijo, oye, en la propia tienda lo vais a tener Y me he venido a la bóveda Curioseando Y fijaos que aquí tenéis El propio skin último que sale en ese pase Eh, como ya os digo Eh, hay cosas Que, de estos pases anteriores Que yo creo que van a salir Todas en la tienda ¿Vale? Más tarde o más temprano Todas las skins Van a salir en la tienda Con todos los gestos Todo lo que hay en la tienda Para vender Yo creo que tarde o temprano va a pasar por aquí Muy raro será la que no pase Entonces, dicho esto Me he dicho, bueno, pues, oye Lo tengo aquí para comprar y tal Si quisiera me la podría comprar Dices tú, bueno Pues sí, tienes toda la razón Pero vamos a ver el otro Vamos a ver este de aquí Que realmente Vista previa Aquí lo tenemos ¿Vale? Pues es con la pechera y todo ¿Vale? Aquí lo que nos van a dar Son 10 niveles En los cuales simplemente Nos va a cambiar El casco Y la pechera ¿Vale? Ya está O sea, cambiará ligeramente Al que tenemos actualmente Que si nos vamos Al que tenemos actualmente Mamus y Cote Me estaban poniendo ahí ¿Vale? Que es este de aquí Lo que le cambia es un poco El estilo de lo que tenemos En el pecho Y el casco le cambia un poco Pero que realmente Tampoco es que cambie Mucho la historia ¿Vale? Simplemente lo ponen Como más hielo el casco Y estos trozos de hielo Que tenemos aquí en las manos Pues lo ponen por el pecho Y demás ¿No? Que es básicamente Lo que tenemos aquí En esta armadura Espérate que ahora ya no me sale Los acaban de quitar Las cosas mías Ahora Vale Lo que decía ¿Ves? Un poquito de hielo por aquí Y simplemente cierran la máscara O sea, no es que no hay más ¿No? El casco lo cierran un poco Y ya está Bueno, y te cambian un poco Los brazos Ligeramente Es un pequeño cambio O sea, que tampoco eran cosas Sí, te dan muchos rams Te dan lo que tú quieras Pero que realmente Paganini, paganini Por obtener esto ¿Vale? Así que Tema de los pases Nos meten dos nuevos Sí, pero son de pago A lo cual Pues bueno A quien le guste Y lo quiera pagar Perfecto Bien por él Pero a quien no Pues simplemente esperad Que en la tienda lo tenéis De hecho ya tenéis uno Farmeé unas moneditas Que se farmean muy rápido Y ahí lo tenéis Yo es que Estaba esperando Aquí curiosamente Para Mira, tengo 89 monedas Y estaba esperando A que saliese El 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 nuevo pase Para coger Y farmear con todas las monedas El nuevo pase Todo y demás Y subir los niveles Y bueno Ahí andamos Hablando de niveles Nos dijeron Que nos iban a meter Nuevos nodos Vamos a quitarnos De aquí en medio Vamos a ponernos aquí En el nivel Me gusta siempre Ver un fotito bonito Nos vamos a ir A la senda del slider Que ha cambiado bastante Nos han cambiado Muchos iconos Que por cierto Mola mucho El fondo Y tal Mola bastante De hecho Ahora cuando puedes Desbloquear un icono Se te sale así Con estos redondelitos Naranjitas Así dando vueltas Y por lo que ande Le han dejado Para mi gusto Muy guay Esto ya sabéis Que va a gustos colores Pero que está bastante guay Todos los nuevos iconos Y todo lo han mejorado Bastante Lando un toque Ya sabéis que ahora La estamina del nivel 3 Lo que hace Que cuando vayas La estamina no Cuando vayas hacia arriba Con ese propio No me acuerdo Como se llamaba esto Con el planeador Pues no te quita estamina Simplemente Subes bajas Y esas cosas Tengo que probarlo Todavía un poco Lo he probado Y está un poco mega Así que bueno Hay que probarlo Pero el caso es que Ahora cuando subes para arriba No te quedas lentito Vas ahí al tope Y nos metieron Mientras voy subiendo Voy viendo iconos Que están todos muy bonitos Nos metieron En una nueva zona En la cual nos dijeron Que podíamos ganar El doble de experiencia Bueno no el doble Sino ganar Mucha más experiencia Con el tema del reforjado Y los Begemuth Y demás Entonces yo me he venido aquí Y efectivamente En el tema del reforjado Venimos aquí Una nueva opción Que pone Reforja tus habilidades de arma Varias veces Con cualquier arma Es decir que en vez de Subir lo que viene a ser el arma Subes la cantidad de experiencia Que te dan Los Begemuth Lo voy a desbloquear Y tenemos aquí Dicen méritos de combate 860 Méritos de exploración Y rams A lo cual Perdonad Que es que se me va La voz de hombre Y bueno pues Lo que no nos requiere Son corazones de aéter ¿Vale? Entonces Voy a ir desbloqueando A medida que me permita esto Y ya está ¿Vale? Porque me faltan méritos Hace un tiempecillo que no juego Son cosas que pasan con la vida Y me faltan méritos Bueno pues esto de experiencia Evidentemente Pone cuánta experiencia ganas 3% Si desbloqueamos el primero Simplemente Un 3% más 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 De puntos de experiencia De habilidad de arma Alcazar Begemuth ¿Vale? Pues para subir mucho más rápido La experiencia Me parece fantástico En unas 2 horas Haciendo las cosas bien Y los últimos 3 niveles Terminándolos en escalada Con 2 horitas Se puede conseguir A llegar Un arma nivel 20 ¿Vale? Hay que echarle 2 horas Haciendo bien las cosas Subiendo cada 5 niveles Y eso está guay ¿Vale? Así que por este lado Ya lo tenemos Más cosas Nos han metido Una nueva línea de misiones En la cual Bueno nada más salir Tendréis por aquí Con Marcus Para hablar Y os explicará cosillas ¿Vale? Marcus Os diré un par de cosillas Os darán una misión ¿Qué otra? Vale He metido un vídeo En el cual estuve grabando ayer Justo para meterme Por la noche No podía grabar y demás Y deciros cosillas Misiones Tenemos una Marcus Boer ¿Vale? Que es la llamada De Caltuaga ¿Vale? Este behemoth Tuerto y demás Que habéis tenido seguramente Que ver en la minotera del vídeo ¿Vale? Es un Es un Skype de estos En el cual Pues bueno Simplemente le dan un poquito Más de potencia A ver No está muy chetado Es bastante simple Y normal Y la misión Consta de 2 cacerías Para cazar a este propio behemoth Y en el cual Le van a dar Un tinte de recompensa Vamos a ver Rápidamente Lo que ha sido La batalla Con él Y lo que es La misión Con esta nueva Con nuestro nuevo NPC Que vamos a ver Cosas muy interesantes Ahora y os comento El porqué Bueno me metí en la misión Y estaba llegando Y lo primero que te sale Es Linea Silver En la cual Bueno pues te da la opción De hablar con ella Y lo que te dice Básicamente es Estoy hecha polvo Me ha entendido una trampa Por favor Ayúdame a acabar Con él Yo me quedo por aquí Para sacar un par de fotillos Así para Futuras Miniaturas Y vamos a pasar directamente A la parte donde Luchamos contra El propio El propio Es que no recuerdo Como se llama Kalturga Kalturga O como se llama Vale Ahora si ya lo tenemos Con el sonido del juego Y bueno pues aquí le tenéis ¿No? Es un Skype Le han puesto tuerto Le han dado un toquecillo rojo Ahí muy bonón Y básicamente Con una build Normal y corriente Con Que tengo yo De fuego Pues básicamente No se que ha pasado ahí De verdad Pero creo que estoy mejor Bueno y el caso es que Es muy simple Vale No es nada complicado De hecho Mi arma está a nivel 12 No la tengo ni siquiera al 20 Y en el cual como veis Pues Fluyo como la seda Tengo movimientos Y cintas espectaculares En el cual Esquivo decentemente A las horas correctas En los momentos adecuados Y ya está Vale Simplemente le peto el caca De una manera excelente Por eso lo he puesto Si hubiese sido un epic fail Pues lo mismo también Lo hubiera puesto Pero son cosas que tiene la vida ¿Vale? Mira, 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 mira Espectacular ¿Eh? Como le pillo desde la Oye esa toma Es buenísima ¿Eh? Desde arriba Mirándole por detrás Y le stuneamos Pues perfecto Una cosa espectacular Bueno pues no tiene mucho misterio ¿Vale? Simplemente te dan un pequeño boost Creo que le podían haber puesto Quizá Un poco más difícil Creo que un poquito más difícil No hubiese estado mal Es verdad que Ya han encontrado una forma De darte un tinte Y es Oye Te ponemos unas miserias concretas Te decimos que hay que derrotar A XBGMU Que nos está dando muchos problemas Le cambian un poquito la skin Le hacen tuerto Y la cosa es que está bastante bien ¿Vale? Pero hay una cosa En concreto ¿Vale? Voy a pasar al final Porque tampoco quiero Hace falta que veáis Que le peto el cacas aquí De una manera ahí En plan ¿Vale? Que estamos llegando ya al final Donde me lo cargo Sin ningún tipo de problema Y aquí es donde quiero llegar Al importante ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Bueno yo me pongo aquí de risa Pero fijaros Metele el NPC ¿Vale? El pnj este Lo meten aquí Te habla Y no solo eso Sino que después de un rato Coge salta y se pide y se va Es decir Que ya han encontrado una manera De hacer que Que personajes del juego Entren dentro de las islas ¿Veis? Y se piden Entran y vayan Que eso puede dar mucho Mucho juego ¿Vale? Eso es un cambio Que aunque no lo creáis Es bastante importante Porque pueden ocurrir Muchas cosas con esto Así que dicho esto Y visto todo lo cual Ya tenemos la nueva misión Que el resultado Es un tinte En el cual pues bueno Ya han encontrado una forma De darnos tintes Ya tenemos nuevos cambios Tenemos la pantalla De la senda del Slayer Que está bastante guay Está bastante cambiada Luego tenemos en particular Si te vas a las misiones Normales y corrientes Bueno tienes aquí En el tema de misiones Por si quieres ir a Caltoaga Que veis que se le ve Se le ve espectacular aquí En la foto y demás Y bueno Supuestamente La experiencia de los Begemuth Va a cambiar ahora Si va subiendo el nodo de experiencia Más cosillas Más cosillas que tenemos Nos venimos al diario Porque nos dijeron Que nos iban a desbloquear Todas las colecciones Todos los diarios Que había habido hasta ahora ¿No? Pero realmente No están todos desbloqueados ¿Vale? A mi me quedaron Dos en concreto En el cual es pues bueno No pude conseguir los libritos Por falta de tiempo Y cosas personales Y no pude jugarlo Y no lo tengo Pero no me lo han desbloqueado Todavía ¿Vale? Así que eso me imagino Que estarán pendiente ellos Porque luego Reliquias y ruinas Y todo esto Lo tenía yo ya desbloqueado Con lo cual No lo da mucho más Y esto se desbloquea En el Rasgate Con lo cual Lo que nos dijeron De que todo el lore Iba a estar desbloqueado Se ha quedado ahí ¿Vale? Y luego yo en particular Tengo las misiones Un poquito Aquí Paradas Del tema de Del tema este De las misiones De los rumores Y demás A ver si las continúo Y me meto con ello Y luego a su vez De que Begario Flynn Nos dio una misión De abrir cuatro cofres Que como veis Se ha abierto uno A ver si le doy un poquito De caña a esto Que lo tengo ahí Medio medio ¿Vale? Y ya voy acabando rumores Enseñando cosillas Y demás Y ya está O sea básicamente Lo que nos han metido Los cambios generales Son eso Los dos pases En los cuales son de pago Las nuevas misiones Que son realmente Hacer dos cacerías De caltuaga este Y paquetear un tinte No hay mucho más Pero pues está curioso Y luego en Oth Me he ido a buscarle Por si había algún rumor Ya activo Que ya sabéis Que tenemos Tanto el del Reza Kiri Como el del Kosai Me parece Si no recuerdo mal ¿Vale? La espada Correspondiente Con el casco Y como no he avanzado En mis misiones Me imagino que por eso No las tengo activas ¿Vale? Pero se dependían de poner activas Así que esto es aquí Todas las novedades De todos estos cambios Creo que no se me queda Ninguno por ahí En el tintero Y espero que poco a poco Pues vayan sacando Más cosillas De aquí al 4 de febrero Vayan corrigiendo cosas Problemas Bug y demás Y recordar que tengo Un vídeo guardado Que lo dejaremos Evidentemente Para mañana Que le voy a echar Al micro Para que Bueno pues para que Fluya viendo La ultimate Y todo Como hasta 4 de febrero No sale la escalada Pues tenemos tiempo Tranquis Pero yo creo que ya Para mañana Si o si Lo pondré Ah y por cierto Hoy seguramente Suba un jueguecillo Random Para que lo veáis Y al que le guste Pues que lo tenga ahí en mente Ahí va un poco variedad Que hace mucho que no subo variedad Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chau